El animal, 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 animal Pulanito Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale también L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Ya me lo escucho aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es baby Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera A ti yo te muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha 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 montada en cajebola Al que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él mantiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla todita son de cienes El zapato es Louis Vuitton, cartera Louis Vuitton Le gusta la Supreme y a mí su chapón Llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy nos vamos a dormir L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí Vamos a bailar apretadito, fulanito The thing's right I just don't want to be in fight with you Oh no, oh no, no, no I'm just going with the flow I'm hurt, I just don't want to show All I want is just you to glow Just you to glow ¡Suscríbete!